Esta montaña en India mide casi lo mismo que el Taj Mahal, pero no nació de la naturaleza, sino del hombre, ya que está compuesta por basura. El vertedero de Ghazipur, de más de 60 metros de alto, se ha convertido en un símbolo fétido de Nueva Delhi, considerada por la ONU la capital más contaminada del mundo. Es solo una depresión en la que estamos poniendo basura, entonces ¿qué pasa con todos esos desperdicios con todos los lixiviados tóxicos? El lixiviado es una sopa tóxica que sale de los desechos. Todo esto entra en nuestras aguas subterráneas, contamina nuestro aire y nuestra tierra. Con frecuencia, el gas metano que se desprende de los desperdicios provoca incendios y se tarda días en sofocarlos. Junto con el olor, tienes el humo y la contaminación, que es la causa principal de todas las enfermedades aquí. Según un estudio reciente, el vertedero plantea un riesgo sanitario para quienes viven en un radio de hasta 5 kilómetros de distancia. En su consultorio, la doctora Kumud Gupta atiende cada día a unas 70 personas, incluidos bebés, con problemas respiratorios y gástricos debido a la contaminación. Sí, puede causar enfermedades que amenazan la vida si inhalan estos gases venenosos y pueden tener cáncer a largo plazo. En 2018, las intensas lluvias causaron el derrumbe de parte de la colina. Murieron dos personas y se prohibieron las descargas. Pero la medida duró apenas unos días porque las autoridades no encontraron otro lugar para los desechos. Actualmente, el vertedero ocupa una superficie equivalente a más de 40 campos de fútbol. Ante la incapacidad de las autoridades para resolver el problema, el Tribunal Supremo de India dijo que pronto habrá que colocar señales rojas en el vertedero para avisar a los aviones.